¿Es el maestro, Juan Feijón? Sí, ¿puedo ayudarla? Le envían esto. Oh, maestro. No hay espacio para la escuela y la clínica. Ahora hay más alumnos. Necesitamos algo más. No sé. Maestro, sé que luce muy delgado, pero no se deje engañar. Es muy resistente. ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? C浪費 investigations, Pre机 живos enero. ¿No tienes piso a perdu aquí. ¿Qué te tiene estado en el video täанд anuales... Así que no, ¡ Death萬 달� , ¡Dónde está el maestro, ¿Cómo te llamaba con tus amigos? ¡ Sé que te llamaba por aquí! ¡Suscríbete al canal!